Gracias. Buenos días, señora presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Decirles que nuestro grupo va a votar a favor de esta iniciativa porque, básicamente, compartimos el cambio del modelo de gestión. Es algo que no solo hemos dicho, sino que también hemos demostrado en nuestra etapa de gobierno. No obstante, sí me gustaría comentar un par de cuestiones o tres. La primera es simplemente para la reflexión de los partidos que forman parte del Gobierno municipal. Y es que no es necesario que ustedes se autoinsten. Quiero decir, los acuerdos que ustedes proponen en esta moción, en unos, pues, instan al Gobierno municipal, que son ustedes mismos, a afianzar el compromiso de este municipio de desarrollar actuaciones encaminadas, a reducir los residuos y maximizar su recuperación y sensibilizar a la población. Eso lo pueden hacer ustedes de forma directa. Son el Gobierno de la ciudad. En segundo lugar, introducen otra serie de acuerdos que instan al Gobierno de España, que también está formado por Partido Socialista y por Podemos. Con lo cual, damos por hecho que, si ustedes lo proponen aquí, será porque esto formará parte de una realidad más temprana que tarde. Lo digo por una cuestión que tienen ustedes todo el derecho a hacer esto, por supuesto que sí, pero por una cuestión de economía de los tiempos. En segundo lugar, decir que creo que más interesante que proponer mociones autoinstandose, pues, es hacer, tomar iniciativas concretas que desarrollen este tipo de propuestas. Algo que ya se ha hecho en este ayuntamiento. En el mandato pasado se puso un proyecto piloto en marcha, de puesta en marcha justamente de un sistema de depósito de evolución y retorno en los mercados de Móstoles, en concreto en el mercado de la Constitución, que tuvo una muy buena acogida por parte de la ciudadanía y que podría ser extensible. Es cierto que están ustedes limitados y limitadas competencialmente, porque es una competencia autonómica, pero en determinados ámbitos, como por ejemplo el del comercio local, sí que se podrían desarrollar este tipo de iniciativas. Y nosotros y nosotras, desde luego, les animamos a que lo hagan. Es una forma mucho más efectiva, creo yo, de concienciar a la gente que la presentación de mociones como esta. En segundo lugar, invitarles a que recuperen ustedes este trabajo, el de Móstoles Transita 2030. Es un trabajo, creo que muy serio y muy riguroso, que se hizo en el mandato pasado en la Concejalía de Medio Ambiente, que gestionaba ganar Móstoles y que incluye iniciativas como esta. Por eso se llevó a cabo el proyecto piloto del mercado de la Constitución. También otras, como el Móstoles Composta, en el que se han estado ustedes poniendo medallas estas últimas semanas y atribuyéndoselo, que nos parece muy bien. Nosotros somos partidarios del copyleft. Si hubiera derechos de autor en la política, sí que es cierto que nos estarían ustedes debiendo un dinero ya. Pero nos parece muy bien que hagan suyas las propuestas que son positivas. Y además, es un avance, porque cuando se puso en marcha el Móstoles Composta en este pleno, y algunos concejales y concejalas ya estaban aquí y lo recordarán, parecía que iba a venir un apocalipsis con la primera compostadora que se puso en el barrio del Pau IV, que eso iba a traer, bueno, vamos, ratas, bichos, gotzillas y demás, cuando realmente no pasó nada de eso. Y hoy es un sistema consolidado que les animamos a continuar. Por tanto, poco más. Y les digo lo de recuperar y trabajar el plan Móstoles Transita 2030, porque ahora mismo pasan algunas cosas raras. Si uno se mete en la página web del Ayuntamiento de Móstoles, yo lo hice el otro día, y ahí está todavía alojado el logo de Móstoles Transita 2030, se pincha en él y te dirige a una página de venta de minerales en China. Entonces, bueno, pues no sé. Yo creo que lo mejor sería continuar con este plan estratégico, que es mejor que poner en marcha iniciativas sueltas, desarrollarlas en un plan global o, por lo menos, que la página web del Ayuntamiento de Móstoles, cuando alguien se interesa por la transición ecológica, pues no le redirija a una página de venta de minerales en China. Por último, decir que este sistema de depósito de evolución y retorno es el más extendido en Europa, que genera incentivos para la ciudadanía en forma de recompensas por el reciclaje y que aumenta el aprovechamiento de los materiales y consigue aumentar los datos de reciclaje. Nada más. Muchas gracias.